Muchas gracias. Uruguay confirmó el miércoles el hallazgo de un esqueleto entero en el sitio donde funcionó un centro de detención y tortura durante la dictadura que tuvo lugar entre los años 1973 y 1985. Lo primero es extraer el cuerpo del lugar. Se hace un trabajo muy fino ahora de la excavación para que no se deteriore el cuerpo, se extrae y se lleva al laboratorio para su análisis primario. Los restos óseos fueron encontrados el martes en una fosa de un metro de profundidad donde también había restos de cal. Se van a extraer dos muestras, uno va a Córdoba, al laboratorio de antropólogos de la ciudad de Córdoba en Argentina, porque allí tienen la nómina para acotejar con el ADN. Va a quedar una muestra testigo acá en el Uruguay, que también se va a trabajar sobre la misma. El esqueleto se encuentra muy cerca del sitio donde fueron hallados en 2005 los restos de Fernando Miranda, padre de Javier Miranda, presidente de la coalición de izquierdas en el gobierno frente amplio desaparecido durante la dictadura. Yo no dudo de la voluntad política. Lo que sí, nosotros entendemos que hay que profundizar la búsqueda porque al ritmo que vamos, vamos muy, pero muy lento. El sitio del hallazgo fue sede de 300 Carlos, un organismo que coordinaba las acciones represivas contra militantes de izquierda y estuvo destinado al tormento de los presos políticos en plena capital. La cifra oficial de desaparecidos durante el último gobierno de facto es de 192 personas según el gobierno uruguayo.